Ashe proviene de la región norte del Freljord, donde los ataques de tribus y las guerras entre clanes son tan comunes como el aullido del gélido viento y el frío implacable de la tundra. Al ser la única hija de Grena, la matriarca de la diminuta tribu de los tabarosanos, Ashe era la hija del hielo, formaba parte de la casta guerrera y poseía una conexión ancestral con la magia de sus tierras, además de una excepcional habilidad para emplear el poder del hielo puro. Todos pensaron que Ashe seguiría los pasos de su madre y se convertiría en la próxima líder de la tribu. Sin embargo, Ashe jamás deseó tal gloria. Por el contrario, la dura responsabilidad de su linaje guerrero y de sus extraordinarios dones hicieron que Ashe se sintiera aislada, abrumada y sola. Su único respiro era cuando Sejuani, una hija del hielo proveniente de la tribu aliada, se quedaba con ellos durante las cacerías de verano en los alrededores de las rocas de Orncar. La amistad que las unía caracterizó sus infancias, pero se interrumpió apenas comenzaron la adolescencia. De alguna manera, Grena había ofendido a la abuela de Sejuani y la alianza entre las tribus terminó abruptamente. Poco después, al ver que su juventud comenzaba a marchitarse, la madre de Ashe comenzó su búsqueda permanentemente del trono de Avarosa, un supuesto conjunto de tesoros y de objetos mágicos con los que ella pretendía recuperar el antiguo esplendor de su pueblo. Pero la creencia de Grena en profecías y leyendas la condujo a asumir riesgos que por lo general debilitaban a su tribu. Finalmente, durante un peligroso e innecesario ataque en las tierras de otra tribu, Grena murió. Su súbita muerte significó la huida de Ashe y la aniquilación de casi toda la tribu. Sola y perseguida, Ashe siguió las indicaciones del último mapa de su madre y llegó a un glaciar desolado donde descubrió una supuesta tumba de Avarosa y su arco mágico de hielo puro. Ashe usó el arco para vengar la muerte de su madre y luego se dirigió al oeste. Ya fuera por deber o por soledad, Ashe se ganó su reputación protegiendo a las muchas devotas tribus dispersas que se encontraba en su camino. Rechazó la idea de la esclavitud y en cambio eligió adoptar a estos pueblos desesperados como miembros plenos de su nueva tribu. Y fue así que su fama creció rápidamente. Muchos comenzaron a creer que Ashe no sólo portaba el arma de Avarosa, sino que ella era la leyenda en sí misma, reencarnada y destinada a reunificar el Freljord. Pero las historias fantásticas no alimentarían a sus seguidores y el largo éxodo al sur dejó a la tribu al borde de la Inalición. Por lo tanto, Ashe aprovechó los mitos que la rodeaban y los utilizó para forjar alianzas con las poderosas tribus del sur, prometiéndoles unirlos en una nación capaz de enfrentarse a los reinos vecinos. Estas nuevas alianzas trajeron nuevos peligros y Ashe se encontró rápidamente en el centro de una disputa política. Se esperaba que una matriarca como se conoce a las líderes de las tribus freyjordianas contraiga matrimonio, pero casarse con un miembro de una de las tribus principales enojaría a las demás. Ashe podía tener varios esposos, pero esto sólo trasladaría el conflicto al interior de su propio hogar y la masacre subsiguiente destruiría las alianzas con que tanto esfuerzo había forjado. Encontró la respuesta en un vagabundo empobrecido de un clan de las montañas que había sido aniquilado casi por completo. El guerrero Trindamir no era un cambiapieles ni poseía ningún poder elemental, pero luego de su llegada a la nueva capital de Ashe, Trindamir se había arrojado a todas las arenas de duelo que encontraba a su paso. Luchaba con desenfreno, desesperado por demostrar que los sobrevivientes desamparados de su clan eran dignos de ser adoptados por algunas de las tribus más fuertes. Pero su brutal estilo de pelea y su extraordinaria vitalidad eran perturbadores incluso para el freyjord, y varios sospechaban que había sido tocado por magia negra. Ashe ignoró estos rumores y adoptó a su gente como propia, con la condición de que él se convirtiera en su primer y único jurasaño. Trindamir aceptó a regañadientes. Aunque fue un matrimonio político, la atracción que sentían era palpable, y con el tiempo surgió entre ellos un cariño verdadero. Ashe es ahora la líder de una alianza más grande de tribus freyjordianas. Aún así, la unidad que ella traería se apoya en una paz precaria, amenazada por enredos internos, potencias extranjeras y la creciente horda violenta de la guerra invernal, y un supuesto destino que Ashe debe, por lo menos fingir que cree.